La comarca del Bajo Aragón ha conmemorado el Día Internacional contra la Violencia de Género con la lectura de un manifiesto. La institución se ha comprometido a seguir trabajando de forma conjunta con otras administraciones y a aplicar medidas encaminadas a la educación en igualdad y respeto. Con todo, las cifras de denuncias y los casos atendidos de violencia de género de mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas, en este año ya creo que son 46 las mujeres asesinadas, las agresiones sexuales o los problemas con menores huérfanos y las familias destrozadas evidencian que esta grave problemática social no desciende ni cesa. Todo ello nos lleva a considerar que nuestros esfuerzos no son suficientes, que estamos curando las heridas, pero no llegamos al origen del problema que las está provocando. La institución también ha realizado un balance del último año del servicio de atención. Los servicios sociales han atendido en 2014 a 57 mujeres. 26 han resultado ser casos de violencia de género. Además, este año, como novedad, se ha introducido la atención a hijos de las mujeres víctimas de esta violencia. Se han atendido a cuatro hijos, dos chicos y dos chicas. La ciudad de Alcañiz tiene, de estos casos, el 58%. Creo que es porque en las ciudades se tiene menos miedo. Y el 42 restante corresponde a los 19 pueblos de la comarca. Y es, como decía antes, donde se tiene más problemas en hacer patente ese problema que puede suceder, que yo he conocido algunos, desgraciadamente, y siempre cuesta más en las zonas rurales y en los pueblos pequeños el que las personas que lo sufren salgan y digan. Y por eso en la comarca está y en sus servicios, a veces, sin denunciarlos, los detectan, y esta es nuestra misión también, y se hacen cargo de este problema que puede suceder en las zonas rurales y que no se saben hasta que no hay una intervención o una ayuda de profesionales. Hay un dato que también quería resaltar, que la edad media de esta violencia, tanto en el que la ejerce como en el que la sufre, es de entre 35 y 50 años. Y otro dato muy espectacular es que a veces decimos que esto no viene con nosotros, que los españoles no somos así. Pues resulta que el dato es demoledor. El 77% de que ejerce la violencia son de personas con nacionalidad española. La edad media de los agresores y de las agredidas se sitúa entre los 31 y los 50 años. Además, la mayoría de las mujeres no tienen formación o solo tienen estudios básicos, lo que dificulta su inclusión en el mercado laboral después de la separación.